Teatro, danza, baile, pintura, escultura, todo eso compone las bellas artes. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos una gran playa de artistas de toda la clase. Sin embargo, esta ciudad, ciudad de grandes artistas, grandes compositores, no tiene lo que necesita para desarrollar todo este talento. San Francisco de Macorís carece de bellas artes. San Francisco de Macorís indudablemente es uno de los lugares que más artistas le ha dado a este país. Desgraciadamente, San Francisco de Macorís no ha tenido la suerte de ser visto como lo que es la capital del arte y de la cultura. Sería tal vez por su forma revolucionaria, por OCDE, que a los gobiernos de turno no les conviene que San Francisco de Macorís desarrolle sus actitudes artísticas, ya que la recibe, como la vida, van a dar a los mejores intereses humanos, los cuales, y también a los mejores intereses sociales. Una clase educada sería peligroso para cualquier tipo de gobierno, y más saliendo, en el cual se conoce como el pueblo motor de la revolución, que es San Francisco de Macorís. El deterioro progresivo que exhibe este salón, que funge como escuela, es algo deprimente, y es que el mismo, según la señora Arlete Tejada, no es una escuela de bellas artes, sino más bien, era la clínica de un doctor de apellido Alba. Necesitamos unificar criterios, no es que el otro se someta a lo que yo hago, y que lo haga de la manera que yo lo hago, porque eso jamás en la vida será imposible que se pueda hacer. Lo que necesitamos es unificar criterios del trabajo que nosotros vamos a hacer para esta sociedad. Esta sociedad necesita de hombres, trabajadores, creadores, constructores, del futuro y del presente, del arte de San Francisco de Macorís. La escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, que pareciera una pirámide antiga, no por los magníficos dibujos que han hecho sus cultores, sino más bien, por el abandono y el desguido que tiene esta casona. Una casona que no tiene, cumple con los requisitos que se requieren, para que el artista pueda desarrollarse en un local. Como podemos observar, esta casona es simplemente una área que tiene varias habitaciones, ya que realmente es una casa de familia, y no una casa para el arte. Desde un punto de vista, uno contracorriente, y otro apoyando el sentido común de lo que la gente piensa. Yo pienso que el artista, el creador, es como un caracol. El caracol lleva su casa sobre sus hombros. Yo nunca he creído en los espacios físicos, en la arquitectura, como determinado de que haya o no haya un arte en un pueblo. Eso depende de los artistas y de la creación misma. Ahora, si las condiciones mejorarían, si el Estado y la sociedad propicia un espacio físico de representación para que los artistas puedan trabajar. La forma en que se da música, la estructura, una serie de bellas artes aquí, dista mucho de ser la correcta para que el estudiante pueda desarrollar como tal sus habilidades. Y aunque el talento se impone, desgraciadamente, el espacio. Los artistas debemos crear las bases para hacer posible de que se pueda construir el espacio. Antes de seguir, es bueno que nos cuestionemos, ¿para qué sirve este cultivo de arte? ¿Dónde lo vamos a desarrollar? ¿Qué hace esto en nuestra sociedad con nuestros jóvenes? Veamos un ejemplo de por qué tenemos que defender el arte. Leonardo Herrera Daco, conocido como un exponente de la música autóctona nuestra por sus combinaciones con la música moderna. Como vemos, es un hombre que también sabe del diseño artesanal de lo que es el montaje de escenarios. Leonardo Herrera Daco, ¿cómo estás? Bien, bien. En la faena. Daco, nosotros, la mayoría de la gente lo conoce a ustedes simplemente como concón quemado, lo conoce también como jóvenes que trabajan lo que es la información. Pero esta faceta que vemos en ustedes aquí de artesanos, de este tipo de escenografía, poca gente la conoce. ¿Cómo la desarrollan ustedes? ¿Es parte de lo que ustedes han aprendido en el teatro o cómo la desarrollan? Bueno, sí, tú lo has dicho, es parte de lo que uno en el teatro ha aprendido, el teatro como la más completa de las artes, que te abre tu acervo cultural, ya que tú tienes que tener tanto apreciaciones o conocimiento en la plástica, en la música, en el teatro, como decíamos, por ser una de las artes más completas. Entonces, eso del trabajo escenográfico es una de las cosas que va de la mano con este tipo de arte, como tú te aprenderás, cada trabajo teatral va acompañado usualmente de utilería, de escenografía, de enseres, ¿verdad? O sea, el teatro no se limita a lo que mucha gente piensa, el teatro también es investigación, es ciencia. El teatro es una disciplina, o un arte, disciplina, no un arte complejo. ¿No tú lo dijiste? Tú estás de cerca con la psicología, con la comunicación sobre todo. ¿Con la investigación? Con la investigación, porque cuando tú estás montando un trabajo, tú tienes que investigar sobre el personaje, sobre la historia, sobre lo que tú vas a usar. Y entonces, como tú decías, está cargado de psicología, está cargado de antropología, está cargado de sociología. ¿Y lo artesanal? Historia. Lo artesanal que lo vemos aquí. Lo artesanal, lo que va de la mano, va de la mano, es arte. Y lo que tiene que ver con la escenografía, la utilería, también es arte, es artesanía. En muchos momentos hay trabajos de utilería y también de escenografía que se convierten en piezas. Podríamos decir que el arte y la ciencia van de la mano. Muy delictoso. El último edificio de tabla que ustedes pueden ver en un salón adaptado para lo que pudiera ser. Ahí se han graduado muchos actores de San Francisco de Macorís con un talento muy grandioso. Sin embargo, el espacio donde ellos se graduaron de ninguna manera se parece ni se compadece a la forma o a lo que ellos realmente son. La sala de ensayo en nada se parece, como ustedes pueden ver, a lo que se trataría de una sala para ensayar teatro. Este salón de teatro, o este arrabal que vemos aquí, es lo que alguna vez ha servido como salón de teatro para los jóvenes franco-macorizanos que aspiran a desarrollar este tipo de arte. Esto es simplemente una casona y de ninguna manera puede justificar un espacio para el arte. La gobernadora de la provincia de Duarte, la profesora Luz Lene Plata, una persona muy preocupada por la cultura de este pueblo. Doña Luz, un saludo a nombre de todos los franco-macorizanos en el mundo que nos están viendo por este canal que se llama SFM Web Channel, SFM 56. Doña Luz, el asunto de nuestro Bellas Artes, hemos visto que usted ha llevado una lucha en relación a eso. Hábleme de esa utopía un poco. Bueno, en primer lugar, yo quiero inaugurar ese espacio y desde la gobernación y como ciudadana enviar ese saludo fraterno a todos los franco-macorizanos en el mundo y compartir con ellos y contigo, que eres un trabajador también de la cultura, del arte, la preocupación de que nuestro San Francisco de Macoriz no tenga aún el espacio para la formación de los niños y los jóvenes y aún de los adultos en muchas áreas de las artes. La Escuela de Bellas Artes, como sabemos nosotros, está ahí en la calle La Cruz con Pablo y el viejo y el espacio no es el adecuado. San Francisco de Macoriz merece un espacio para todas esas disciplinas, aulas confortables y sobre todo tener también el lugar donde puedan hacer las presentaciones de atrás. San Francisco de Macoriz necesita un auditorio. Estamos hablando entonces de todo un complejo cultural o una ciudad cultural. Eso es el ideal mayor nuestro. Pero no oye usted a pensar que solamente es el arco el cual está de capa caída en esta ciudad. Son muchas las deficiencias que tiene una ciudad y que probablemente es una de las más progresistas del país. A pesar de que San Francisco de Macoriz es una ciudad con una juventud trabajadora, laboriosa y es una ciudad que pretende ir hacia adelante. Sin embargo, desgraciadamente, empresarios y personas que tienen el capital en esta ciudad no entienden la importancia y el nivel de mantener la educación y la cultura y los espacios de esparcimiento en la ciudad. San Francisco de Macoriz tiene muchos jóvenes integrados y preocupados por la cultura de su pueblo. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza de esos jóvenes al no tener espacio en San Francisco de Macoriz para producir cultura? Usted está hablando de espacio, está refiriendo a lo físico, a la planta. Lo primero que hay que hacer es la revolución, no importa desde dónde se haga. Hay que comenzar a invadir las plazas públicas, llámese parque, llámese iglesia, llámese cualquier lugar, canchas, clubes donde nos presten los espacios y si no nos lo prestan, pues lo hagamos en la calle. Lo que hay que hacer es la revolución cultural, plantearla desde lo que nosotros tenemos o lo poco que tenemos, lo poco que tengamos, como puedan entender. Pero mientras el hacha va y viene, San Francisco de Macoriz, cada día se queda más acéfalo en términos culturales, sin edificio. Y hay quienes sostienen que hay que llevar la cultura y la educación a los sectores populares. Son muchas las vertientes de opiniones que tenemos sobre cómo hacer arte. En definitiva, lo que necesitamos es que se realice ya. Ha pasado, por ejemplo, en la capital, ha pasado en Santiago, que hacen un protocopio, por ejemplo, del Estado Nacional, que se convierten en grandes espacios elefantes en blanco, los edificios. Entonces son edificios muy hermosos, hay una estructura material, pero no se da docencia. Por ejemplo, yo siempre he creído, como yo vivo y de experiencia en Cuba, que es mejor, en vez de hacer un solo edificio, una inversión millonaria, de un elefante blanco, que en vez de eso se inviertan, como se hace en Cuba, muchas casas de arte en diferentes palios. O sea, en vez de hacer una gigantesca, un gran teatro nacional, haga minis y pequeños teatros. Entonces yo pienso, siempre he optado, cuando se está luchando por un edificio y una estructura, siempre planteando una posición, cada vez que se me ha convocado, que debe pensarse más humildemente, pero más creativamente. En vez de un gran elefante blanco, hacer pequeñas casitas. Es una plaza de la cultura que nosotros necesitamos. Necesitamos hacer posible el que San Francisco de Macorís se construya sobre la base de los hechos, sobre la base de lo que realmente nosotros no merecemos, pero no lo merecemos en la medida que nosotros nos forjemos y nos fortalejamos, haciendo un trabajo que realmente amerite este pueblo. En estas precariedades, nosotros estamos pensando, y sé que mucha gente lo comparte, porque he hablado con muchos artistas y personas de la cultura, la idea de que la antigua, la fortaleza Duarte, que ha acompañado a nuestro pueblo en tantas gestas también, que se ha convertido en manteniendo toda su estructura, su perfil, como monumento histórico, y entonces ahí hacer la Escuela de Bellas Artes, hacer también un monumento a orillas del río Jaya, donde cayeron los muchachos del 65, en el 65, y entonces es un lugar accesible, no fuera de la ciudad, donde a la vez que hermoseamos y logramos rescatar o poner en valores un monumento así, pues también creamos el espacio para la Escuela de Bellas Artes, no sin renunciar al gran auditorio o al gran teatro del Nordeste, con asiento de San Francisco de Maconza. Por eso yo creo que nosotros debemos trabajar primero, haciendo un trabajo, no importa donde lo hagamos, en la calle, en cualquier espacio que se nos aparezca, porque mira la falta de espacio que teníamos nosotros en las teatreadas, no había espacio, pero el problema es, nosotros no hemos ganado esos espacios. ¿De qué es un deber del Estado Dominicano, de la sociedad Dominicana? No solamente del Estado, sino de la sociedad de aquí como tal, de los ricos, de los empresarios, construir un espacio para el arte, para la creación y devolverle tanto de los beneficios que se tienen y un beneficio espiritual, es un deber también. De la sociedad construir un teatro, una sala de los artistas donde los artistas están presentes en dignidad. Pero hay dos cosas, al mismo tiempo, un compromiso del Estado y un compromiso de la sociedad, y tener la sensación de la humildad necesaria, que las artes no solamente son el concepto de teatro burgués, sino también que las artes, cualquier lugar, cualquier esquina, cualquier paraza pública, cualquier espacio, es un espacio de representación y de creación. ¿Qué hemos hecho desde la gobernación? Bueno, cada año lo ponemos como una prioridad. Tanto el Ministro de Cultura como las Fuerzas Armadas están, diríamos, en condiciones de hacer entrega de la fortaleza. Y necesitamos los recursos. Sabemos que el Presidente de la República se ha referido porque cuando se terminara el Centro de Moca y el de La Vega estaba en turno en el de San Francisco de Macorís. De manera que con todo este empeño y toda esta energía positiva, nosotros tenemos que pensar que recibimos el 2012, siendo ese el sueño más anhelado de una ciudadana, de una maestra, de una gente que se inició en el teatro y que soy egresada de esa escuela, la primera egresada de esa escuela en teatro, junto con Diego Cerulli. Y entonces, pues, yo estoy visceralmente y afectivamente involucrada con ese proyecto. Pienso que hay cosas que no deberían de dejársele todo a los gobiernos porque uno mismo es el Estado y como institución personal y humana uno tiene que plantear, resolver ese tipo de problemática que afecta tanto a este pueblo tan laborioso y productor al PIB, al sentido del pueblo, en sentido general, valga la redundancia. Y creo que si uno se plantea la situación, más bien la necesidad de corregir y adaptarse y trabajar en pos de la cultura, no solo en el teatro, sino en toda la manifestación de la cultura y hacer trabajo, pues con ello traerá que algún día comiencen a construirnos los espacios que nos merecemos porque en realidad no lo tenemos, hacen falta, pero hay que trabajar para lograrlo.